Una nueva Carabajal asoma en el firmamento. Buenas noches, sí. Felicitaciones, nominada. Muchísimas gracias, estoy aquí nominada como nueva artista, a pesar de que hace mucho tiempo ya que ando desde chica, y bueno, con la bandera del folclore, de música independiente, de Santiago del Estero, y llevando también todo el mensaje que yo he recibido de mi familia de generación en generación, que lo venimos trayendo, así que muy contenta. ¿Eso es un compromiso importante, tener una familia tan ligada al folclore nuestro? Sí, es un compromiso y un orgullo, porque a la hora de componer o de hacer un disco, la verdad es que hay una responsabilidad que yo me tomo y que por todo el trabajo que han venido haciendo mis tíos, mis abuelos, mis primos, así que nos tomamos con mucho respeto todo eso. Bien. ¿Luke se pensó mucho? Más o menos, no, en realidad trató de venir formal y bueno, y de estar acorde a la situación. ¿Ansiosa? Sí, ansiosa, sí. ¿Preparaste el discurso? Ay, no sé si tanto, pero bueno. Hay que improvisar, lo que salga en el momento, que seguro te vas a olvidar mucho. Sí, sí, totalmente. Pero feliz, disfrutando de esta noche. ¿Hubo música a la hora de la producción? ¿A la hora de? ¿De producirte, de prepararte para venir al Gardel? Sí, siempre, siempre. ¿Qué busqué? ¿Qué escuchabas? Y a mí me gusta escuchar Van Der Molle. Ahí, tranqui, me he ido vistiendo. ¿Te acompañó? Sí, que además es un gran amigo. Bueno, éxito y a disfrutar de esta noche. Muchísimas gracias.